A primeras horas del día miércoles 19 de julio, Rusia inició uno de los bombardeos más brutales sobre la ciudad de Odessa, la Perla del Mar Negro. Odessa es el último gran puerto que posee Ucrania para conectarse, vía mar, con el mundo. Esto, sumado al fin del Acuerdo de Granos y la advertencia de Rusia de que destruiría cualquier barco ucraniano que pase por estas aguas, ha hecho que Ucrania pierda totalmente su acceso al mar. Empecemos por mencionar que el pasado lunes 17, Rusia puso fin al Acuerdo del Grano, lo que llevó a conversaciones con los países firmantes para tratar de renovar el acuerdo. Sin embargo, en plena noche del día martes, Putin declaró que no habría tal cosa como una renovación y extensión del mismo. La Cancillería rusa enfatizó que, durante la ejecución del Acuerdo de Granos, el gobierno de Kiev llevó a cabo provocaciones y ataques contra instalaciones civiles y militares rusas utilizando el Corredor Marítimo Humanitario. Se constató que los puertos controlados por Kiev y el Corredor Seguro Abierto por Rusia para la exportación de grano ucraniano se utilizaron para llevar a cabo ataques terroristas, lo cual va en contra del espíritu y la letra de la iniciativa del Mar Negro. La Cancillería afirmó que ninguna de las tareas sistémicas acordadas para el cumplimiento del acuerdo ha sido cumplida. Además, el memorándum Rusia-ONU sobre el desbloqueo de las exportaciones agrícolas rusas no está funcionando debido a las restricciones impuestas por Occidente contra Moscú. Estas restricciones incluyen bloqueo de transferencias bancarias, servicios de seguros, logística de transporte, suministros de piezas de recambio y activos extranjeros. Solo horas después del fin del acuerdo, en plena madrugada del miércoles, un bombardeo fue ejecutado en la ciudad portuaria de Odessa. Esta ciudad es uno de los tres enclaves donde el grano, cereales y otros productos salían de Ucrania con Nueva Europa y algunos países en vez de desarrollo, especialmente África, como estipulan los acuerdos. La ONU, así como varios personajes europeos y estadounidenses, estuvieron de acuerdo en que era muy peligroso que Rusia se saliera del acuerdo del grano después de los eventos suscitados el año pasado, donde la marina rusa bloqueó la salida del Mar Negro, impidiendo que los barcos cargados con un grano salieran o entraran a Ucrania. Estos mismos personajes mencionaron que era muy importante mantener a Rusia en este acuerdo y no provocar su salida porque las consecuencias serían catastróficas. Lo que no comentan es que serían consecuencias catastróficas para ellos, si tomamos en cuenta que el 80% de los granos ucranianos iban a parar a Europa, y no a todos esos países que realmente necesitan esos productos. Ahora, la situación es más compleja, y no solo porque Rusia se ha salido de dicho acuerdo, sino que el puerto de Odessa ha dejado prácticamente de existir mediante una campaña de bombardeos de tres días. De acuerdo con el mando ucraniano, decenas de drones Shahed de origen iraní sobrevolaron a una región, no reportaron una respuesta a dichos artefactos, pero aseguran que los drones alcanzaron infraestructuras importantes como depósitos de combustible, casas, un cementerio y lo más importante, almacenes de grano. Posteriormente a los ataques con drones, los rusos lanzaron seis misiles Skalibur, los cuales, afirman los ucranianos, consiguen interceptar y derribar. Sin embargo, su respuesta fue tardia, ya que las explosiones y sus fragmentos, consiguieron dañar algunos edificios. Así lo explica Sergey Brashkuk, representante de la administración militar de la región, quien a través de Facebook, expresó lo siguiente. Anoche Odessa fue atacada con seis misiles Skalibur desde el Mar Negro. Los restos de los misiles derribados y las explosiones, provocaron daños en objetos de las infraestructuras portuarias y en varias casas. Siendo más específicos, el 18 de julio, Rusia llevó a cabo una serie de ataques con un variado arsenal, cinco Shaget drones suicidas, seguidos el 19 de julio por tres Kaliber, misiles de crucero, seis Onix, misiles antibuque y ocho KH-22, misiles de crucero. Posteriormente, el 20 de julio, continuaron con un Kaliber, tres Iskander, misiles balísticos, siete Onix, cuatro KH-22 y seis Shaget. También se habló de una alta presencia de Gheran II. Esta secuencia de ataques parece estar diseñada para aprovechar la saturación de las defensas antiaires ucranianas. Los rusos han optado por utilizar medios de menor categoría, como los drones Shaget, para abrumar las defensas enemigas, abriéndose el camino para lanzar sus principales armas contra los objetivos seleccionados. Esta táctica se conoce como saturación del espacio de batalla, y se basa en la idea de abrumar y sobrecargar las defensas enemigas mediante lanzamientos simultáneos de una gran cantidad de munición o armas, ya sean misiles, drones u otros proyectiles. La utilización de drones suicidas Shaget en un número significativo como los primeros elementos del ataque puede tener varios objetivos. Los drones suicidas son relativamente más baratos y fáciles de producir en comparación con otros sistemas de armas, lo que permite a Rusia disponer a una gran cantidad de ellos para lanzarlos en oleadas. Al tener un enjambre de drones atacando al mismo tiempo, se aumenta la probabilidad de que algunos logran evadir las defensas y alcance de sus objetivos. Una vez que la saturación inicial ha logrado disminuir la eficacia de las defensas antiaéreas ucranianas, los sistemas de rastreo y ataque enemigos pueden verse abrumados y distraídos, dificultan su capacidad para detectar y neutralizar amenazas de mayor envergadura, como los misiles de crucero, caliber y kh-22 y los misiles antibuque Onyx. Los misiles de crucero, caliber y kh-22 y los misiles antibuque Onyx son armas de largo alcance y alta precisión. Al lanzarlos después de una saturación inicial, Rusia busca maximizar la eficacia de sus ataques al asegurarse de que pueden alcanzar sus objetivos con menor riesgo de ser interceptados. La confusión causada por la saturación inicial de los drones Shaget puede dificultar que Ucrania detecte y contrarreste estos misiles antes de que impacten en sus objetivos. En cuanto al Zizkander-K, estos son misiles balísticos altamente letales debido a su alta velocidad y trayectorias impredecibles. Su capacidad para llevar a cabo ataques a gran distancia en un corto periodo de tiempo los convierte en una amenaza significativa para las fuerzas enemigas y sus infraestructuras clave. A regresar a esta dimensión a la ofensiva, Rusia busca mantener la presión sobre Ucrania y ejercer control sobre áreas críticas del espacio aéreo al limitar la capacidad de respuesta ucraniana. Tras el ataque, los daños fueron evaluados y las autoridades ucranianas afirman que este ataque, que han considerado como masivo, tuvo serias repercusiones, ya que han perdido varias toneladas de grano. Solsky, ministro de Política Agraria y Alimentaria de Ucrania, dijo que en el puerto de Churnomors se han perdido hasta 60.000 toneladas de grano y cereales a raíz del ataque. Una noche infernal para nuestro pueblo, expresó Sergey Krog, el jefe del Servicio de Estuaciones de Emergencia de Ucrania, en reacción a los acontecimientos. Las fuerzas aéreas ucranianas informaron que Moscú llevó a cabo una escalada militar impactante, lanzando un total de 38 misiles y aviones no tripulados sobre las dos ciudades. Por desgracia, no fue posible interceptar todos los misiles, en particular los temibles KH-22 Ionix de alta velocidad, que resultaron sumamente difíciles de neutralizar, declaró Ollet Keeper en la plataforma Telegram, según reportes de AFP. La incapacidad para detener sus misiles supersónicos dejó al descubierto las limitaciones de fuerzas ucranianas frente a una ofensiva tan intensa y devastadora. Zelensky ha expresado que este ataque es un acto terrorista, tal como muchos de los personajes ucranianos mencionan, y ante ello está pidiendo una garantía de que el acuerdo vuelva a renovarse o que pueda continuar sin la presencia de Rusia, en caso de que este último no llegue a ninguna resolución con Turquía y la ONU. Asimismo ordenó a sus comandantes a destinar más material y fuerzas a la región y a los puertos para aumentar su capacidad de defensa antiaérea ante futuros ataques que tengan el mismo objetivo. También aprovechó la situación para mandar un mensaje a la OTAN y Estados Unidos de que necesitan más material antiaéreo y aviones para poder repelir todo intento ruso de destruir la infraestructura portuaria, ya que el ataque es una declaración de guerra contra el mundo y que eso debe proveerles de todo lo necesario para acabar al estado terrorista de Putin. Por su parte los rusos han informado que los ataques tenían por objetivo desmantelar un grupo terrorista ucraniano que estaba próximo a llevar a cabo una acción en suelo ruso, que en los edificios destruidos o dañados ocultaban artefactos y armas para cometer estos actos. El Ministerio de Defensa de Rusia informó que se llevaron a cabo ataques contra ubicaciones de almacenamiento y producción de drones marinos, así como contra sitios que guardaban las lanchas de superficie que han atacado repetidamente a la base de Sebastopol. Además, según el Ministerio de Defensa ruso, se atacaron instalaciones de infraestructura de combustible y depósitos de municiones. Esto tiene sus bases en la captura de una mujer que estaba ligada a estos grupos ucranianos y que tiene el objetivo de cometer un atentado en Moscú, debido a las alertas dadas en Rusia sobre estos personajes actuando en represalia buscando y eliminando las sedes de dichos grupos. Sin embargo, no se puede descartar que este haya sido un acto de venganza. El pasado lunes se produjo un atentado por parte de fuerzas ucranianas contra el puente de Kersh en Crimea, utilizando vehículos navales no tripulados y drones. En un total de 20 artefactos destinados a destruir la estructura, dañando una de las calzadas de tráfico automovilístico, pero no las vías férreas por donde se mueve el material militar a Crimea. Como es sabido, cada vez que esa región ha sido atacada, los rusos han respondido atacando objetivos de gran valor e importancia para los ucranianos. También se puede considerar que dicho ataque podría obedecer un intento de Rusia de negarle todo tipo de acceso al mar a Ucrania. La pérdida total del acceso al mar podría empujar a Ucrania hacia una situación de estado fallido debido a los graves desafíos políticos, económicos y sociales que enfrentaría. Un estado fallido se caracteriza por la incapacidad del gobierno para ejercer control efectivo sobre su territorio y mantener el orden y la estabilidad interna.